Bienvenidos a este curso de Azure Active Directory. Soy Marco Orbalan, fundador ICEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a abordar en este curso es el siguiente. Empezaremos explicando cuáles son los conceptos de Azure Active Directory. Azure Active Directory es el servicio de Microsoft que implementamos en la plataforma de Azure. Es un servicio parecido al servicio de directorio que podemos tener on-premise. Por tanto, en el curso no nos centraremos en explicar lo que es igual, sino que nos centraremos en explicar cuáles son las diferencias que tenemos entre el directorio activo on-premise y el directorio activo en Azure. Una vez hayamos hecho este primer paso, veremos cómo podemos realizar la gestión de nuestros usuarios en Azure Active Directory. Primero desde la herramienta gráfica del portal y después desde todas aquellas herramientas que nos permiten hacer una gestión de forma masiva. Una vez hayamos acabado con los usuarios, haremos lo mismo con los grupos. Explicaremos los tipos de grupos que tenemos en Azure Active Directory y luego pasaremos a ver cuáles son las herramientas para gestionarlo. Primero desde el portal de forma gráfica para un tratamiento más individualizado y a continuación con las herramientas que tenemos y que nos permiten gestionar los grupos de forma masiva. Por último, hablaremos de la autenticación multifactor. En el mundo cloud ya no se considera seguro el hecho de que un usuario se autentique solamente utilizando su nombre de usuario y su contraseña. Vamos a necesitar un factor adicional, como puede ser un mensaje de texto al móvil o utilizar la aplicación de multifactor authentication o tener un correo alternativo para poder tener un segundo factor de autenticación. Veremos cómo podemos implementar esto para los usuarios que lo necesitemos dentro de nuestro entorno. Los objetivos que tenemos en este curso son los siguientes. Primero describiremos todas las características de Azure Active Directory. Implementaremos y gestionaremos tanto usuarios como grupos y veremos las diferentes formas que tenemos para implementar la autenticación multifactor en los usuarios que nosotros tengamos en nuestro entorno. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.